¡Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a La Masacre de Pacheco! Estamos en el capítulo 3 de Last Friday. Ya sabéis que es un juego que intenta emular las películas de terror tipo Viernes 13 y demás. Y bueno, si estamos en el capítulo 3 es porque han sobrevivido al maníaco en los dos anteriores. Y ahora empezamos el capítulo llamado La Masacre, que suena muy bien para mí, que soy el maníaco. Entonces al principio siguen todos los personajes vivos. Tenemos a Jason, a Bill, a Susan, Kelly... Y Sam, a DG, evolucionado, o ha evolucionado, o se ha convertido en un Saiyan porque es el predestinado. Se ha convertido en blanco, eso es... Y ahora en esta fase, o en este capítulo, la misión es, por mi parte, el maníaco tiene que acabar con el predestinado. Y el predestinado tiene que huir o aguantar las 15 rondas para que no me lo cargue. Y el resto de personajes pues tienen que intentar ser carne de cañón para intentar evitar que lo mate. O directamente intentar empujarme al maníaco a intentar que no llegue al predestinado. El setup inicial de la partida es igual que acabó en el capítulo 2, solo con la salvedad que el maníaco cambia de localización. Lo podéis ver ahí, si quieres enfocar aquí... ¿En foco? Sí, enfoca, enfoca. Sí, sí, exacto. Aquí se ve en que casi ya empiezo. Y ya, si quieres. Y luego ya el resto pues no restaba. Sí, Sam, que es el predestinado, empieza dentro de una de las cabañas que están activas. Y se ha equipado exactos. Exacto, eso es. Todos. Todos. Bueno, temas diferentes. En este caso ahora, si yo paso por encima de un campista, lo mato. Si el campista pasa por mi lugar, salvo el predestinado que sí moriría, el resto empujaría al maníaco. Pueden escoger, o sea, él revelaría la posición y tendrían que escoger en qué... A qué casilla ya se iría. Exacto. Pero él no moriría, ¿vale? Bueno. Y luego también alguna diferencia más es... Bueno, en este caso ahora cada tres rondas voy a revelar mi posición tres rondas antes. ¿Vale? No es en el momento. Y poco más. En principio es eso. Si yo acabo con el maníaco, digo con el predestinado, se acaba el juego. No hay capítulo cuatro. Y si no, si el predestinado sobrevive, el capítulo cuatro será el enfrentamiento final. Muy bien. Y dicho esto, empezáis vosotros primero. Empieza el jugador en el rojo y luego ya me toca a mí. ¿Vale? Uno y dos. Ahí, a pillar las cositas. Ah, a pillar las cositas. Una zapatilla, que no tenía. Venga. Pues corre por el campo del campo. Así soy yo. Amarillo, pues... Eres tú, Tony. Pues lo puedes moverse hacia acá. Amarillo, Susan, ¿no? Era Susan. No, Kelly, Kelly. Me parece que ahora es blanco. Puedes saltar a este. O sea, me refiero. Vale. Puedes saltar tú. Una. ¿Le tiras? ¿Le empujas? ¡Ah! El azul. Bueno. ¿Qué hace? Una y dos. Muy bien. Y el marrón, que es este de aquí. La verdad es que no sé muy bien qué puedo hacer, así que... Me viene un poco con vosotros. Uno y dos. Aquí. Muy bien. Me muevo. Hasta que no sepamos por dónde respirar. Ronda dos. Empezamos por el rojo. Uno y dos. Muy bien. Amarillo. Ay, Tony Kelly. Qué lindo. Esta es la última, Kelly. Mueve para acá. Vale. Verde. Verde. Verde blanco. Va a hacer así. Aquí y aquí. Uno y dos. Uno y dos. Vale. Azul. Uno y dos. Y se lo hace en la trampa. Eso estaba puesta en el tablero, ¿no? Sí, sí, estaba puesta en donde está. Pasas por encima y no pasa nada. Vale. Vale. Pues el marrón, que lo que voy a hacer es uno y dos. Vale. Recuerdas cuál es nuestra estrategia, ¿no? Maníaco. No. Tú tienes que seguir al azul y al rojo a distancia. Para que él te rodee y te hagamos tortuga. Sí, más o menos que estemos alrededor de ti. Vale. Yo que pensaba irme suelo por ahí. Muy bien. Ya está. Nos toca. Pues ya la nota tres, ¿vale? Pues lo primero que hacemos es el rojo. Uno y dos. Luego el amarillo. Blanco verde. Pues entonces atravesando el... Sí, eso. Por ejemplo. El azul. Y el marrón. Y el... El maloso. Señor oscuro. Ha hecho un movimiento y nos revela dónde empezó. Qué emoción. A ver por dónde está. Lo mismo apareció de uno de los puertos. Quién sabe. Qué cosa más grandota es esa. Apareció en uno de los puertos. Tienes. Ya. Ya. Vale, pero la cosa está un poco... Porque ha hecho... Un movimiento. Dos movimientos. Tres movimientos. O sea que... Puede estar por aquí. Está muy cerca. Por aquí no ha podido, bueno, por aquí, claro, ha podido pasar por aquí. ¿Puedes ir cerca de donde estéis vosotros ahora? Yo puedo atravesar los estos, ¿eh? ¿Los cepos? Ah, sí. Los cadáveres. Sí, lo que no puede son los cepos porque lo revelaría, ¿no? Sí, puedo atravesarlo, pero revelaría. Pues con esos dos cepos ahí podríamos emplear una barricada. Hacernos fuertes aquí. Muy bien, venga, un momento. Vale, pero ha movido tres, lo mismo está por aquí. ¿Vale? Sí, pero ahí sí. Pues ahora sería el turno cuatro. Venga. Pues empezamos, empezamos. Uno, dos. Vale, pues sabemos que en el 79 está. El amarillo. Si llegas a tu posición y te conviertes en un rey, ¿no? Sí. Yo voy hacia el fondo. ¿Hacia acá? No, pero por el otro lado. Aquí. Por el otro lado. Aquí. Por el otro lado. Por el azul. Muy bien. Es mucho más silenciosa. Pasar el campo no tanto nada, ¿eh? Y él no tanto nada, ¿eh? Me toca a mí, ¿verdad? Sí. Qué pronto se haga esta partida. Bueno. Bueno. Está muerto el rojo. Y cuando se mueve el rojo hay que retirar el tablero con todo esto. Y cuando hay un campista asesinado, muevo extra. Toma. ¿Así? Sí. Toma ya. Entonces. ¿Y dónde estabas? Estaba aquí. Pero por ahí ha pasado el blanco. ¿Qué ha pasado por aquí? Por ahí ha pasado el blanco. ¿El qué? Ahora. Ah, no. Ha empezado aquí. Ahora ha hecho así. Te ha matado a ti. Por el movimiento extra. Sí, sí. Ha empezado aquí. No me ha pasado de ahí. Por protegerme y no hay más. Ojo, que rápido ha sido. Que rápido. Ha sido un poco... Aquí veis los movimientos. Estaban 106, ¿vale? 91, 75, 60 y ya me he venido para acá. Bueno. Si estáis a favor del mundo del maníaco. Pues gracias por apoyarme por esa campaña de hashtag y demás. Y bueno, aquí la partida sí que acaba. Acaba la partida directamente. No habría capítulo 4. ¿Vale? Y el capítulo 4 sería lógicamente si sobreviven y ya está. El capítulo 4 para no lo jugaremos propiamente en la partida. Y sería que el predestinado pues pudiera vencerme. Para que la jugéis vosotros y así nos contéis en los comentarios qué pasó. Ya veis este escenario, este tercero era un poquito más difícil. Bueno. Pues nada, espero que os haya gustado el... Sabía que Sam iba a morir. No ha sido el primero, pero bueno. No, pero mira, al final estaba ahí en su vecino. Sí. Que yo lo cogí sabiendo que iba a morir. De otras maneras, para la siguiente, intentar emplear siempre los... 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 Los que tenéis. Puedes emplear el aire. Ya que por ejemplo, cuando estás por aquí con el tema de... Puedes estar por ahí. Si usáis el del oído. Sí. Pues tendría que decir, sí, estoy ahí. Estoy en algún sitio. Estoy muy cercano. Y las luces. Y las luces, por ejemplo. Bueno. El caso. Que... Nada. Y si no os jugáis en casa... No, si les echocan... No pasa nada. Para presiones, sabemos que aparece a CRSPAN en uno de los puertos. Y que hay que irse para afuera. Ahí está. Oh, no. Quién sabe. Quién sabe. Bueno, espero que os haya gustado, como a mí. Qué tío. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Hasta luego. Una partida de 5 minutos de la JETAFIR. Tremendo. Adiós. 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 Adiós.